Comienza la conquista buscando dónde ir a bordo de qué estamos Martín Cho no sé un fitito Un fitito no? Se ve en convertible un AMG que modelo? El C43 C43 que parece de seguridad argentina 4370 Claro, eso no... Porque el cláestima es descapostable no? Claro, sería bueno Acá en Miami Sería ideal ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Estiche sale! Que vino Bueno, así comienza la conquista en el día de hoy Bueno, arrancamos Hoy nos encontramos en el estadio de hockey del equipo de Panthers en Miami en el BB&T Center Segundo año que vinimos nosotros a este evento de Toys for Tots Juguetes para los niños Donde todos los amigos de los autos exóticos, fans de automovilismo vienen acá con sus autos de Teplajón Que tiene todo tipo de autos Hacia una reunión, acá tenemos un desayuno Tienen juguetes de aquí van a la Ferrari de Hollywood Después terminamos en un hangar de Goodyear Ahí toda la gente trae los juguetes del grupo de autos exóticos del sur de la Florida Y no es solamente Teplajón que viene acá Autos como el Ford GT Porsche Carrera GT Lamborghini McLaren Pero atrás de nosotros hay un montón de autos Lamborghini, Ferrari Ahí nomás ¿Me acompañan a verlo? Vamos Que le bringen Una thusgas Que le heiraz Esa emoción ¡Suscríbete al canal! 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 Música Toma amigo, dale nos vemos Música Diferencia mayor de antes es aquí V-motion grill, aquí Y también, the lights Very different Y tenemos Floating roof Aquí Y también The taillights The boomerang, signature taillights here Y también The blue here And the lower valence So, overall Completely restyled Very different look than The previous version Pero es muy bien Es muy lindo Para el lift antes era más importante parecer diferente porque el EV es algo nuevo Ahora porque no es tan nuevo, no es tan importante parecer muy diferente y por eso el estilo es más típico de un autobús No, 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 no Es momento de probar el nuevo BMW M550i Uno a medida que maneja tantos autos Cree que ya conoció todo y nada lo va a sorprender Pero la verdad que manejar estos autos te sorprende cada día Tener un auto con tanto, pero tanto confort y lujo Y a su vez también que sea un deportivo Y además con tanto lío de cosas acá Eso es tener mujer y tres chicos ¿Qué más se le puede pedir a un auto? Es lindo Tiene unas prestaciones increíbles Una calidad de materiales fenomenales Como dice mi amigo Alex Super cómodo La verdad creo que es un auto muy muy especial Cuando uno lo pone en modo sport Hasta el sonido cambia Da placer acelerar Mira lo que es Tiene una reacción de un auto de carrera 8 cilindros B-turbo Hoy arrancamos de día con el Kia Cadenza Te va a encantar este auto Ya está finalizando este año Otro año más 2017 aquí en Miami Y nos siguen prestando autos realmente increíbles Que no conocían Como por ejemplo este Kia Cadenza ¿Qué te parece? Divino Yo tampoco lo conocía Pero la verdad es que es un auto muy lujoso Un andar increíble Espacioso Todo Sí, con grandes detalles de lujo La verdad es que Kia estos últimos años Hemos visto una evolución tremenda en su diseño Me encanta la trompa al frente de este auto Sí Es muy moderno Es un auto de lujo para largos viajes Muy cómodo Pero Los detalles que tiene Por ejemplo el tapizado Todo eso Es un auto muy lujoso Además de ser lujoso Es tecnológico Porque viste Ya viene incorporado con la carga inalámbrica Para los teléfonos Sí Viene con el último estupamiento Sí Este vehículo cuando te sientas en el volante Te sientes en un carro de alta gama Muchísima comodidad Muchísimo lujo Asientos de cuero Asientos con calefacción Y además de esos refrigerados Para estos climas aquí en el sur de la Florida Empecemos con las especificaciones técnicas del vehículo 3.3 litros V6 250 caballos de fuerza 334 libras Pie de torque Espectacular Muy 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 divertido para manejar Además de eso La parte física Como lo ves Tres luces direccionales El vehículo en la parte de adelante Todos los features de un carro de alta gama Tienes todas las especificaciones de seguridad Tienes radar delantero Tienes los Para el Smart Cruise Control Que es muy muy importante Sobre todo en estas autopistas Aquí en los Estados Unidos En Latinoamérica Muy 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 importante Mucha seguridad Tienes Lane Keeping Assist Lane Departure Warning El Smart Cruise Control La distribución del peso del vehículo Está muy bien distribuido Son 4.700 libras de peso Pero tiene muchísimo poder O sea El poder que tiene el vehículo como tal Te da para mover este carro La energía cadenza Es uno de los grandes autos Que hemos probado este año Sí Y para terminar El precio Te digo el precio Que a la gente le importa Le interesa saber Aquí en Estados Unidos Ronda los 45 mil dólares Este modelo Que calculo que debe ser el full Es el limited Sí Ronda los 45 mil dólares Martín Estamos terminando El show de la conquista Hoy Llegamos al ¿Ese es Papá Noel? ¿Dónde vas? ¿Vos podrías ser Papá Noel? Porque mirá Ahí tenés ya la barbita incipiente Dejame joder con el Loli Pop este cuadrado Bueno ¿Dónde terminamos la aventura Pablo hoy? Bueno Terminamos acá en el hangar de Goodyear La zona De buen año Goodyear Buen año Bueno Y terminamos en un lugar Rodeado de grandes autos Con los juguetes en el fondo Allá Que van a ser donados Para todos los chicos necesitados Para que tengan un final de año Un poco mejor Si bien no Esto no va a solucionar Sus problemas Pero al menos Lo van a mantener Un poco más Más contentos Y espero que sea un mejor año Para todos Un mejor año para todo el mundo ¿No? Un adelanto a las navidades Que la pasen muy bien Con la familia Muchas gracias Por ser parte de nuestra familia De la conquista Y que el 2018 Sea un año excelente Para todos ustedes Merry Christmas Happy New Year Desde aquí La Florida La conquista TV Y espero que el cubano parezca Porque se fue de luna de miel Me parece Pero bueno No parece nunca más Merry Christmas And Happy New Year From Hubble Racing Feliz Navidad Felices Fiestas Feliz Año De Hubble Racing See you next year On the track See you next year See you next year